Estoy con Litsy Porras, ella es nutricionista y con ella vamos a hablar de la alimentación después del embarazo. Así que las mamis que acaban de dar a luz, que van a dar de lactar, escuchen con mucha atención. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Litsy? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, también feliz de estar contigo. Siempre es interesante conversar contigo, aprendemos mucho. Gracias. ¿Cómo se debería alimentar una mamá que acaba de dar a luz, que si bien ha quedado con varios kilitos de más, tiene que empezar a dar de lactar? Esta pregunta es muy importante porque muchas primerizas a veces por querer buscar, volver a la figura anterior, dicen voy a comenzar dieta o voy a empezar a cuidarme. Realmente no es el mejor momento para realizar esto. ¿Qué pasa? Al momento que hemos ganado estos kilos durante la gestación, básicamente los kilos en grasa obtenidos son los que me van a asegurar la lactancia materna. Entonces, en este caso no hay que ponernos ansiosas ni preocuparnos porque fundamentalmente lo que vamos a buscar es fomentar la lactancia materna para que así nuestro cuerpo pueda utilizar esa energía de reserva y empezar a perder kilos. La idea básicamente se dice que una mujer pesando la lactar debería aumentar un consumo calórico alrededor de 400 calorías. Entonces, estamos hablando de cuánto. Podría ser un sándwich adicional quizás a media mañana o a media tarde. Un vaso de yogur que podría estar también a media mañana o media tarde. Entonces, si mis porciones han sido adecuadas durante la etapa de la gestación y yo he aumentado de peso mis 12, 13 kilos alrededor, no me preocupo. Solamente aumento mis snacks, ¿sí? Por lo menos durante, yo diría, los tres primeros meses de lactancia son muy importantes. Las mamis tienen que tratar dentro de todo lo posible cuidar esos aspectos que estamos mencionando y a la par también continuar con la suplementación vía oral. ¿Y es verdad que estos preparados de avena, el cacao, la cebada, ayudan a que tengas mejor producción de leche? El consumir mayor cantidad de volumen de líquido definitivamente va a ayudar de alguna manera en un porcentaje en el tema del volumen que puedas tener de leche. Pero se sabe a ciencia cierta que realmente lo que lo va a determinar es la succión del bebé. Cuando él succione, entonces mientras más succión exista, va a haber producción de leche en este sentido. ¿Qué tipo de alimentos y de bebidas no deberían consumir las mamis que están dando de lactar? Se recomienda tratar de evitar definitivamente las bebidas que tengan cafeína, ¿sí? Llámese el café mismo, por ejemplo, el té también contiene cafeína y las bebidas clasificadas que tienen un porcentaje también de cafeína, ¿no? Entonces, los jugos en caja no son recomendables, no los recomiendo mucho porque tienen un aporte extra de azúcares simples. Y lo único que nos va a hacer es ganar unos kilos de más y eso no es exactamente lo que queremos. Lo que queremos es tratar de tener un consumo calórico, por lo menos en una mujer de un peso normal que mantenga entre 1.800 a 2.000 calorías, podríamos estar hablando de que podría cubrir tranquilamente su aporte diario para la producción de leche materna como para el sustento de ella misma en este sentido. Nos comentaste cómo debía alimentarse una mami que ha subido, digamos, un promedio de peso adecuado, pero para las mamis que han subido 15, 20, 25, hasta 30 kilos, ¿cómo debería ser esta alimentación? Si yo ya vine quizás, empecé una gestación con unos kilitos de más, gane unos cuantos más durante la misma gestación y no hice ningún cambio de hábito o alimentación y ahora están escuchando el programa, tienen que saber que sí es necesario definitivamente un cambio, pero no exactamente hacer una dieta justo en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos una dieta justo en ese momento o empezamos a hacer una actividad física muy demandante, pues puede bajar mucho nuestros niveles de grasa a nivel corporal en ese momento determinado y puede producir también problemas hormonales, ¿no? ¿Y las mamis que han tenido hemorragias o pérdida de sangre durante el parto deberían tener una alimentación especial? Hay que fomentar la alimentación básicamente de productos ricos en hierro. Estamos hablando de la sangrecita, por ejemplo, que es un gran alimento. Otros alimentos pueden ser un hígado de la plancha, por ejemplo, puede ser de pollo, quienes les usan pollo, de res también no hay ningún problema. Generalmente las vísceras son los que más contenido de hierro tienen. Y bueno, luego seguido de todos los alimentos proteicos, pollo, pescado, pavita, todo lo que sea de origen animal, tienen un buen aporte de hierro. Y por último, ¿nos puedes dar tus datos para las mamis? ¿Alguien quiere de repente hacer una consulta contigo? Claro. ¿Dónde te pueden ubicar? Pueden ubicarme en el Facebook como Lipsy Porras 100% Nutrición o en la página web www.lipsyporras.com Gracias nuevamente Dipsy y bueno, ya escucharon mamis a todos los alimentos que deben consumir para llevar una lactancia saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!